Porque hay que ver que es una cosa de asunto. De asunto es, yo voy marcando como en la malla, un palo, un parche por allá lejano y un palito por allá mientras que el tambor se la va gozando, mientras que Juancho mete su lamento, mientras que el de la malaca hace su juego. Entonces lo que hablamos es de asunto, y el asunto es ese. Juancho tiene su espacio donde la gaita, la cueva, la caramelea salió de ahí, y el de la alegre sale, luego viene el del macho con su espacio, y todo el mundo va conversando, pero a su medido, o sea, a su espacio. Y cuando ustedes hablan de la escuela larga, ¿es eso? Es eso, lo que estamos buscando, las mismas raíces del pasado con los viejos. Entonces volvimos otra vez de nuevo, los jóvenes a los viejos. Porque eso no se puede para tocar en tabernas, esto no es para tocar en... Como ya tenía Bernal en desorden, esto es para tocarlo con respeto y con los cojones bien puestos y tomarle seriedad. Montarse en un caballo cerrero, pero ponerle la rienda y que el jinete se agarre. Esto no es para oar con todo el mundo porque el que llegó tocó y ya... No. Esto es muy serio lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo porque estamos rescatando los espíritus de los viejos. Que son manes tocando... Ve a ti te cuenta, Vicente. Hubo un día que la gaita se fue a ser y no se dejó. Hubo un día que Juancho tampoco se dejó. ¿A dónde? El día que... Eso tiene su día. Y Juancho llegó allá y a las almohadras y mismo grabó el tema, así es lo Juancho. Que tú estabas presente, todos estábamos presentes, que hoy no vamos a grabar ese día por ti. Aunque ese tema tiene su cuento. Yo me juan, grabó con el diablo. Llegamos a grabar y sin gaitas. ¿Dangelo no sabía nada? No. Que no había gaitas. No, yo me interesa. Sí, yo me interesa. Y el ensorre que hubo como que... Madre, el mejor tema que queremos, lo que está por allá. Porque yo pienso que Juancho estaba con el diablo ahí cuando grabaron ese tema. Tuvimos que volver una gaita a hembra pues como yo vio Juancho Cacorra. Tuvimos que tapar en los huecos para ver si daba los tonos acompañando a la hembra. Volviendo a mancha. ¿Viste? Entonces, y eso, la gaita tiene su día, los instrumentos tienen su día y el gaitero tiene su día. Todo esto tiene su día. Y con respeto. Esto que hemos hecho nosotros, para mí es cosa del otro mundo, porque yo he grabado lo que te digo. Pero esto, este film y esto que estamos haciendo, lo que dice él. ¿Cómo suena el cardón? Suena con la madre tierra y como vino. Sin ponerle tanto misterio. Porque encontramos la gente que era. Y entonces, exactamente, nos fuimos de apoyo del montón. Los ingenieros. Una selección que va para allá. Todo, todo era. Esos temas eran para esa grabación. Con ellos. En audiovisión, con los ingenieros de mezcla, de máster. Encontramos la gente que era y los estudios que eran. y eso me tiene contento y agradecido y para adelante, mi hermano. ¿Listo? ¿Ese es el hombre? Sí, va. ¿Ese es el hombre? ¿Listo? No, muchas gracias, amigo. Gracias. No, no, a ustedes. A ustedes, de verdad que rico. Sí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Mientras se lo voy. Así que no, no. Bueno, el dinero. No sabe que no es lo que viene. Gracias por la paciencia. No, hombre. Gracias, Diego. Gracias. Es un privilegio, ¿verdad? Francisco, compartimos esta energía contigo.